camino señores camino a la pizzería busca más entregas señores el amigo brasilero y parece que estamos en una película de terror con esa neblina el pan allá las prepara aquí están todos los ingredientes y bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más mi gente estoy muy feliz de que esté aquí en este canal si eres nuevo por aquí te invito a que te puedas quedar es totalmente gratis y darle ayer botoncito rojo bueno mi gente sin más preámbulo hoy tenemos un videazo que va a estar buenazo 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 ya que tenemos una misión y la misión de hoy señores es que no vamos a ir a trabajar a una pizzería aquí en la ciudad sí señores hoy vamos a trabajar en una pizzería y quise hacer este vídeo para mostrarle de cómo trabajar en una pizzería fuera de los aplicativos señores tenemos la primera entrega de la noche aquí yo me entrega una comanda esto se llama la comanda donde está la información del cliente aquí sale el número de teléfono el nombre y la dirección donde vive esta es la comanda y esta es la primera entrega de la noche y por esta entrega me estoy ganando 8 reais aquí está 8 reais es aquí cerca en el centro entonces cómo funciona yo recibo la comanda meto la ubicación aquí en el teléfono entonces vamos aquí al google y mac ahí buscamos la buscamos la ubicación aquí nos dice ven rúa calle almirante barroso ya no sale barroso 7.5 7.6 5 llegamos aquí y estamos listos señores a tres minutos la entrega estamos cerca y ya estamos listos para iniciar una vez que yo recibo la comanda que le meto a la dirección ahora nos entregan la pizza aquí cerramos aquí para que esté calientita y vamos a entregarla señores nos colocamos el casco y en bora señores bueno amigos ya estamos aquí en la moto primera entrega y vamos saliendo señores nombre de dios que nos proteja nos salimos a esa entrega señores para aquí mismo al mirante barroso vemos que viene el carro aquí, mira que vence un poco el carro ahí señores aquí hay que tener cuidado porque aquí son locos, muchas veces no ven el motoboy este que uno tiene bolete así que este fin de semana señores me tocó trabajar en la pista lo bueno lo bueno que nos favorece es que no está lloviendo señores está haciendo un poco de frío pero no está lloviendo lo más importante estamos cerca ya de la entrega señores entonces recibimos la comanda vemos los datos del cliente, vemos donde queda la dirección y es muy simple señores nos dirigimos hacia su casa entonces ya estamos llegando vemos la primera entrega de la noche señores estamos trabajando con pizza vamos aquí por donde va esta chica a hacer la primera entrega pasa por aquí de lado porque vamos para acá señores yo siempre cada vez que en este edificio me estaciono aquí porque no hay donde estacionar entonces llegamos señores llegamos aquí al apartamento donde vamos a hacer la entrega ponemos ponemos esta maleta aquí es donde va la pizza y llamamos al cliente señores apartamento 1104 lo bueno que lo que me gusta aquí en brasil que hay estos interfones para uno llamar a la gente y esta repicando señores y esta repicando señores escuche vamos a escuchar cuando conteste y asi es que hacemos la entrega señores voy deseando voy buenas noches entonces ya nos contesto y viene bajando señores nuestro primer cliente para recibir su pizza entonces gente es así de fácil como hacemos la entrega de la pizza aquí en brasil llegamos llamamos al cliente por el interfone el cliente baja y le entregamos su pizza calientica entonces esta es la primera entrega de la noche si esta gustando este video te invito a que te pueda quedar suscribiendo ustedes totalmente gratis en el botoncito ROCK amigos y esta es la pizzería que vamos a trabajar hoy aquí en la noche vean esta maravilla pizzería se llama pizzería San Carlos miren la camisa ahí de Maradona aquí tenemos el pan ahí dándole duro a la pizza miren como el pan las prepara vean aquí están los esbalajes las pizzas las cajas y aquí está señores el gran horno vean miren como se ven esas pizzas aca vean y aquí tenemos el gran tornero vean el gran tornero vean vean como el hombre hace vean vean como se destaca Marcelo papá, el hornero de aquí de San Carlos, eso está como lengua suegra, ardiente el pan ya las prepara, aquí, aquí están todos los ingredientes ven aquí los ingredientes, y ya están prontas, ya están prontas pero con el pan las acomoda aquí, las pizzas son buenas señores 100% recomendada, donde yo trabajo ven como el pan ya la está sacando ya, mira y salieron calientitas señores, listas para embalar y ya lleva a los clientes si quieren comer pizza rica, ven aquí a San Carlos, Crisuma arrancó el toro, nos fuimos nos fuimos, nos fuimos, seguimos con las entregas señores vamos hacia Universitario este barrio bueno, este va, el Universitario es bonito el que es feo es Piñeriño, este que estamos pasando aquí de lado ahí venden, la que te conté como pan caliente señores la venden aquí señores la gran marihuana, como pan caliente ahí ese es algo normal aquí en Brasil señores aquí en Brasil, eso es normal la venden como pan caliente la gente se fuma su tabaco tranquilo en la calle nadie dice nada todo el mundo sabe donde la venden eso es normal aquí pero bueno, nosotros no señores aquí en este canal somos gente sana solamente les estoy comentando porque estoy pasando por la zona caliente de donde yo vivo y bueno amigos, en esta oportunidad también quiero comentarle de que hago este tipo de vídeo para para que ustedes puedan recibir mucha información y una de las formas de ganar dinero señores es trabajando con la moto R, ese tipo casi me da trabajando con la moto señores vean como está oscura aquí esta calle parece la calle del terror ya estamos llegando creo que esos apartamentos que están aquí y bueno amigos, si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte dale manito, manito para que youtube lo pueda recomendar a muchas personas más estamos llegando señores, llegando es aquí en este ya vi que es aquí en este nos paramos aquí de frente estacionamos la moto aquí señores ah, son dos torres no sé si es la torre A o la torre B voy a sacar aquí la la comanda que está por aquí escondida vamos a ver si da para ver aquí torre B es aquella torre ya esta es la torre A y aquella me imagino que es la torre B vamos allá para la segunda torre señores segunda torre estamos aquí universitarios señores no me gusta mucho este barrio pero lo bueno es que aquí donde yo vivo no, la seguridad es buena no hay mucha inseguridad aquí no se ve robo aquí no se ve, bueno robo si se ve pero que no se ve así como matazón de gente que matan policía nada, nada de la caja vale, vale el cachorrino el perrito es como está orinando el dueño vino a buscar la pizza y está orinando y el condenado hay que ir hablando con la cámara claro jajajaja para que no si yo hago un video en el Youtube ah, estoy famosa en el Youtube ah estoy famosa en el Youtube estoy famosa estoy famosa ah si dice que estoy famosa aquí en el Youtube el amigo brasileño ae ajá viene con su cachorrino jajajaja ae cual es el nombre del cachorrino? Cristal Cristal ah, es femen si una cachorrita si valió amigo, obrigado valió por el trabajo vale señores tengo miedo estas calles así solas son oscuras en verdad que hay que tenerle miedo no se crean aquí también hay barrios peligrosos señores claro como les venía comentando este aquí no se ve violencia así de que matan gente para robarnos gracias a Dios aquí es calmo todo tranquilo y lo que me gusta señores que la policía reacciona al momento de una vez cuando pasa algo la policía reacciona este de este lado aquí es universitario ahora vamos a pasar por Piñeriño señores Piñeriño es el lugar más feo de aquí de Crisiuma eh de aquí para allá toda esa arma es Piñeriño es el lugar más feo de aquí de Crisiuma claro no estoy diciendo que toda la gente ahí sea mala no porque hay gente buena señores en cualquier lado del mundo en cualquier lado en cualquier lado del mundo hay gente buena y gente mala sea de cualquier nacionalidad gente buena y gente mala estamos pasando por donde la venden calientica ahí están unos amigos que son ganeses señores ahí están en la mezquita esa es la mezquita de ellos de los ganes y esta zona de aquí donde estoy pasando por aquí es donde la venden señores toda esa arma fea para acá por aquí pasan los por aquí pasa el tren los rieles del tren famoso Piñeriño coméntame aquí en los comentarios si te gustaría que grabara señores los barrios más feos de mi ciudad donde estoy viviendo coméntame aquí si te gustaría si te gustaría este me organizo y hago ese vídeo señores vamos a ver cómo cómo este vídeo va a tener vista si en este vídeo tiene muchas visualizaciones mucho me gusta me animo a hacer ese vídeo señores para meterme para los barrios más feos y grabar de cómo son pues así que vamos a compartir vídeo vamos a darle me gusta porque necesitamos crecer señores aquí en youtube hago este tipo de vídeo con la intención de que ustedes puedan saber mucha información de cómo es trabajar con la moto aquí en Brasil señores una fuente de trabajo como les digo como se les he dicho es trabajar en moto señores yo sé que muchos de ustedes de repente se preguntarán ah Rafucho pero porque no busca trabajo en una empresa señores ya a este nivel que ya tengo ya aquí 4 años en Brasil yo no ya ya pasé el nivel de trabajar en empresas señores señores trabajé en empresas cuando uno llega este la mentalidad mía es otra señores la mentalidad mía es crecer y una de las formas de crecer aquí en Brasil no es trabajando en empresas señores claro no se los voy a negar yo cuando llegué aquí trabajé de todo y trabajé en empresas y yo sé que muchos de ustedes hacen la pregunta pero porque este loco agarra una moto en vez de irse por una empresa es muy simple señores porque la empresa se gana miseria infelizmente aquí en Brasil es así tiene su ventaja y su desventaja la ventaja de trabajar en una empresa es que tienes beneficio entre paréntesis beneficio que tienes tu bolsa de comida tienes tu sueldito pero señores no nos caemos a mentira nadie con salario mínimo progresa nadie con salario mínimo crece en ningún país del mundo esa es mentira y en vista de esto yo tomé la decisión de trabajar en la calle señores es mejor mil veces yo en la moto señores para no para no decir cuantos ganan quedarnos pero yo señores en la moto semanal tiro un salario mínimo de aquí de Brasil ahí se los dejo pues si vale la pena trabajar en moto o trabajar en una empresa coméntame aquí en los comentarios que opinas tu de trabajar en empresa te gustaría trabajar en empresa o en moto coméntame aquí yo leo todos los comentarios conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.